Cada año la provincia de Duarte se convierte en el escenario propicio para conmemorar el natalicio del heroico Juan Pablo Duarte. También se lleva a cabo el desfile cívico-militar, donde los cuerpos castrenses y centros educativos desfilan por la calle 27 de febrero del municipio Cabecera San Francisco de Macorís. La maestra Luz Selene Plata se convirtió en la gestora principal de este evento para ser celebrado cada año en nuestra provincia. Bueno, yo lo que tengo es mucha gratitud que Dios permitió que la provincia de Duarte honre al hombre más puro de la República Dominicana, al hombre que ofrendó, diríamos, su salud, sus bienes materiales, que fue capaz de organizar a la juventud de su época, porque siendo muy joven, Duarte estaba llamando sus amigos para que formaran la sociedad secreta latinitaria y fue exitosa. Pero no bien termina la independencia de lograrse. Ya los traidores están tratando de que la patria no fuera libre, sino que fuera de Francia o que fuera el protectorado español. Bueno, siguió, no desmayó en la lucha. De manera que la provincia de Duarte lleva con mucho orgullo ese nombre. Por lo tanto, cuando pensamos en la idea de que San Francisco de Macorís es un pueblo heroico, de gran tradición y participación en todos los hechos, siempre los franco-macorizanos nos han estado presente, que tuviéramos la oportunidad de honrar a Juan Pablo Duarte. El Poder Ejecutivo lo aprobó, EFEMER y Despatrias también lo ha asumido con muchísima responsabilidad y capacidad. Por lo tanto, estamos para que cada día este evento sea de mayor participación, de esplendor, porque si colocamos a Duarte en el corazón de cada dominicano, las cosas se harán bien, porque Duarte es ejemplo de espiritualidad, Dios, Patria y Libertad. Con anticipación, tanto la Gobernación Civil y Provincial como la Comisión Permanente de Efemérides Patrias estructura cada detalle para conmemorar por todo lo alto el natalicio de Duarte. Sin embargo, hay un sentir en la población y la interrogante recae. La realidad se corresponde con los hechos, pues ciudadanos consultados de esta provincia opinan que no solo es conmemorar un 26 de enero. Si nosotros nos ponemos a analizar el ideario de Duarte, cada día es más vulnerado, más pisoteado y burlado por quienes dirigen los destinos, el destino de la Nación Dominicana. Creo que significa que con esta celebración no se busca más que un bulto mediático y para ir a las diferentes plazas para asesorarse que Duarte está bien muerto. Hace referencia a las enormes cualidades de Juan Pablo Duarte, pero lamenta que quienes dirigen estén distantes de su ideal. Yo creo que para honrar a Duarte debe incluirse en el currículum una verdadera historia y una enseñanza profunda de la historia de la República Dominicana. Y no cada 26 de enero las autoridades que dirigen el país hacer un bulto mediático para tratar de confundir a la población, mientras por la otra vía están haciendo lo contrario de lo que es el ideario y el deseo de Duarte, de tener una patria libre, independiente de toda potencia extranjera, pero también enfrentando a los lacayos y a los corruptos internos que tenemos hoy día en la República Dominicana. Otros opinan que el escenario debe ser propicio para presentar ideas, propuestas y visión colectiva, pues cada 26 de enero es el gobierno que se traslada a la provincia, cuyo fin no solo debe ser desfilar o presenciar un acto conmemorativo. Lo que creo es que San Francisco de Macorís como sociedad, como pueblo, como conglomerado social, no ha sabido aprovechar esa oportunidad. De tal manera que el presidente de la República viene, participa del desfile militar, participa del desfile de los colegios y escuelas públicas, de los estudiantes que le pasan por el frente, y se va a la capital. Y se queda, pienso yo, ávido de celebrar un encuentro con las instituciones que hacen vida activa aquí en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. Hace falta voluntad y unidad de grupos sociales, populares y comercio, demás organizaciones que hacen vida en la provincia de Duarte. Tal es el caso del Consejo Económico y Social de Desarrollo de la provincia de Duarte, del municipio, lo mismo las universidades, los mismos grupos populares, la Asociación para el Desarrollo, el Consejo Regional de Desarrollo, la Cámara de Comercio, la Unión de Comerciantes de la Revolución Social. O sea, todas las instituciones que hacen vida activa aquí, pienso yo que desaprovechan la oportunidad de reunirse con el presidente, y es entonces hacer el planteamiento, aprovechando que está aquí, hacer el planteamiento de cuáles son las necesidades, las verdaderas necesidades que requiere San Francisco de Macorís como provincia de Duarte para su desarrollo. De forma tal que entiendo que es la razón por la que el presidente viene y ve el desfile y se va. San Francisco no ha sabido aprovechar la presencia del presidente de la República de los 26 de enero aquí en la celebración de Natalicio del Proceso de la Paz. NTN, Joanny Paulino.